Familiares y allegados del ex primer ministro japonés Shinzo Abe asistieron este martes a su funeral en el Templo Budista Sojoji de Tokio, donde miles de personas se congregaron para ver marchar su coche fúnebre y dar un último adiós al político. La ceremonia comenzó a las 13 horas local, en la más estricta intimidad, con la asistencia de su viuda Aki, el actual primer ministro Fumio Kishida, y el secretario general de su formación, el Partido Liberal Democrático Toshimitsu Motegi, entre otras figuras cercanas a él. Desde primera hora del día, miles de personas iban y venían del templo al que se acercaron para presentar sus respetos y entregar ofrendas florales en un altar con fotos sonrientes del difunto, instalado en un área del recinto abierta al público y con un fuerte despliegue policial. Mientras la gente se amontonaba en el exterior, en un área privada tenía lugar el funeral por el rito budista, que generalmente consiste en la ofrenda de inciensos mientras un monje entona sutras, oraciones y textos que contienen la enseñanza del budismo. Una vez terminada esta ceremonia, el féretro se sella y se traslada a un centro para su incineración. Una de quienes se desplazaron hasta el templo fue Meika Nakashima, de 72 años y residente de la vecina prefectura de Saitama, quien portando un ramo de flores y un marco con numerosas fotografías del difunto Abe, afirmó que llegó para orar por el descanso del hombre que hizo mucho por el país. Abe falleció el pasado viernes tras ser disparado por la espalda por un hombre con un arma de fabricación casera mientras participaba en un acto electoral previo a los comicios parlamentarios parciales del domingo, en los que su partido cosechó una contundente victoria.